¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fun. Bueno, pues un vídeo bien rapidito para hacer un recordatorio para todos aquellos que todavía no sepáis cuándo juega el Real Madrid la próxima jornada. Por supuesto, si el coronavirus lo permite en cuanto a positivos, negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en circunstancias normales, el Betis-Real Madrid debería disputarse el próximo sábado 26 de septiembre, 2 de la tarde, hora central de Estados Unidos, 1 de la tarde, 1 p.m., por supuesto, hora de Florida y, bueno, pues 9 de la noche en hora española. Así que ahí tenéis el asunto. Va a ser, se va a disputar en el estadio del Betis, evidentemente. El Real Madrid, sabéis que tiene un partido menos porque empezó un poquito más tarde en la Liga. Y bueno, pues lo más importante de este encuentro, tal y como lo enfrentamos, es que no tenemos a nadie en la enfermería, más allá de Militao, que básicamente no está entrenando con el grupo por precaución, pero no porque esté lesionado, y Mariano, que ya sabéis que se operó de anginas, pero al fin y al cabo tampoco iba a contar para Zidane, con lo cual básicamente podemos decir que podemos contar ya con el 100% de la plantilla para recibir al Betis. Una cuestión, por ejemplo, que para mí va a ser muy interesante de este partido, va a ser ver si efectivamente la apuesta de Zidane por la juventud es decidida o fue solo por el contrario, producto de las circunstancias, cuando el otro día, frente a la Real Sociedad, vimos a tres caras bien jóvenes, como las de Vinicius, Rodrigo y Odegaard, formando en el mismo once. Evidentemente, para mí es una temporada de inflexión, es un punto de inflexión. En mi opinión, creo que Zidane este año tiene que dar un paso al frente con el tema de la juventud, tiene que empezar a romper barreras mentales y hacer entender, tal como le prometió a Florentino Pérez y José Ángel Sánchez este verano, que tendría que decirles a los veteranos que obviamente ya su papel no va a ser tan imprescindible este año y, por supuesto, apostar por la juventud, porque son los que nos tienen que llevar de la mano hasta el futuro del Real Madrid durante la próxima década. Así que ahí lo tenéis, amigos, refrescar la memoria. Ya sabéis, sábado 26 de septiembre, Betis-Real Madrid. Lógicamente, hemos empatado, tenemos solo un punto. Vamos a ver si conseguimos la victoria. 9 de la noche hora española, 1 de la tarde hora de Florida, 2 de la tarde hora central de Estados Unidos. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuramfan.